Hola chicas, bienvenidas una vez más, me da muchísimo gusto tenerlas aquí. No se les olvide de seguirme en todas mis redes sociales, las cuales van a estar apareciendo en pantalla y por supuesto activen por favor esas notificaciones para que no se pierdan ningún video de los que les estoy subiendo. Muy bien chicas, el día de hoy les traigo la reseña de una paleta que acaba de lanzar Urban Decay y ay Dios mío, ustedes se tienen que quedar aquí a ver este video, claro que sí. Pues como les conté hace un par de semanas Urban Decay me hizo el favor de enviarme el nuevo lanzamiento de su compañía y les estoy hablando de esta nueva paleta, la cual le llamaron Wild West. Yo tengo muchísimo tiempo que no utilizo una paleta de Urban Decay, no he comprado sus últimos lanzamientos pero pues como me la regalaron, como me la enviaron, pues dije ¿por qué no? Vamos a hacerles esa reseña. No nada más me enviaron esa paleta, sino que también me enviaron ya su tan famoso primer para los ojos. Que quien no ha probado este primer y que batalla muchísimo para que la sombra les dure ahí, que tenga su propado muy graso, este es uno de los primers que yo les súper mega recomiendo porque de que sirve, sirve, o sea está aprobado. Check, check, check. Pero hoy vamos a utilizar esta paletita y les cuento chicas que en el mercado esta paleta tiene un precio de 50 dólares. Bueno, 49 dólares más tags. Ese es el precio normal que siempre esta compañía tiene en sus paletas. Ahora les voy a decir algo. Urban Decay tiene muy buena calidad en sus productos. Una que otra cosa ha salido medio chafilla. ¿Para qué les voy a echar mentira? No chafilla, sino que como que no cumple con todas mis expectativas. Pero pues sí, esos 49 dólares es en lo que anda oscilando una paleta de Urban Decay. Así que vamos a abrirla. Bueno, antes de abrirla les voy a enseñar. Así es como se mira el empaque. Está súper padre porque pareciera como la piel de una víbora. Y encima dice Naked Urban Decay Wild West con letras que se sobresalen, tienen relieve y están en dorado. Y al abrirla pues así es como se mira el empaque. Es exactamente el mismo diseño de la caja. Y cuando la abren pues fíjense que algo curioso es que este tipo de empaques ya es muy peculiar, muy particular de esta marca. Como que no han renovado. Tienen años y años y más años sacando los mismos empaques en sus paletas de sombras. Así que son muy característicos. O sea, ustedes cuando miren algo así dicen automáticamente Urban Decay. Contiene 12 tonalidades chicas y es una mezcla entre mates y shimmer. Sí, como siempre. Además trae también la tan conocida brochita. Siempre, siempre sus paletas traen una brocha y son muy buenas. Son de muy, muy buena calidad. La paleta digo no tiene nada, nada diferente en sí. Las tonalidades las siento como muy oscuras. Siendo que ya vamos a entrar a primavera. Pero pues no sé, tenemos que probarla, ¿no? Mis chicas a continuación les voy a dejar los swatches de esta paleta. Vamos a ver qué tal pigmentan. Me tiene intrigada. Vamos a comenzar chicas con Stent Duff. Me encanta que una paleta traiga este tipo de tonalidades. Luego sigue la de Spore. Son muy, muy, muy claritas. Vamos a ver. Luego tenemos Nudie. Vean. Se sienten bien cremositas. Luego tenemos Laredo. Ok, pensé que iba a ser un poquito más oscurito, pero no. Sí está, sí está bien. Luego tenemos Ghost Town, que es este cafecito. Ok, están haciendo buenos swatches. Luego tenemos Whisky, que es este café más oscuro. Y vean, no hizo así como que un buen swatch. Le tuve que dar una segunda pasada. Tenemos Tex, que es este verde que me llama mucho la atención. Vean qué bonito está. Me gusta mucho. Y por último tenemos Pony Up, que es este como grisecito. Ok, ¿no están haciendo buen swatch o soy yo? ¿Ustedes qué dicen? Ahora nos vamos con los últimos cuatro. Y empezamos con este dorado que se llama Hold Them. Y está súper bonito. Este sí que hizo un muy buen swatch. Luego seguimos con Cowboy Rick, que ok, no es tan potente como yo me lo hubiera imaginado. Luego seguimos con Bud, que es un verde muy, muy lindo también. Y por último Rustler. Oh, wow, vean qué bonito está ese. Está súper, súper, súper increíble. Ok, chicas, ahí están los swatches de esta paleta. Ahora sí, es hora de empezar a utilizarla en nuestros ojitos. Ok, plebes, como ya miraron, ahí están los swatches. Algunos estuvieron, algunos estuvieron muy, muy padres. Como se darán cuenta, mis ojos ya están preparados, así que vamos a comenzar. Déjenme nada más paso un poquitito el dedito por encima para borrar cualquier línea. Y lo primero que voy a hacer es utilizar esta sombrita que está aquí. Se llama Stand Off. Chicas, ustedes no saben cómo agradezco yo que vengan esta tonalidad en todas las paletas. De verdad que el día que yo saque una paleta, ojalá que sea pronto, plebes, vamos a hacer changuitos, voy a procurar que venga una sombra así, que sea color vainilla, porque a mí me gusta siempre sellar lo que sea que yo tenga bajo, corrector, primer, me gusta sellarlo con una sombra que sea así, color vainilla. Y siento que todas las sombras que pongo después, como que se difuminan de una mejor manera. No sé, esa es mi percepción, así es como a mí me funciona. Y vean, ay sí, me encanta, me encanta, me encanta. Les voy a confesar que no tengo ni idea de lo que voy a realizar en estos ojos, pero bueno, me voy a ir con esta tonalidad, se llama Nudie. No me sorprende porque casi todas las paletas de Urban Decay son bien polvosas, aunque eso no significa que sean malas, ¿verdad? Simplemente ahí les paso el dato, porque así si la llegan a comprar, pues no se les hace como... Pues no la sorprende, pues. Miren, ahí sí lo voy a poner. Recuerden que esto no es un tutorial. Oigan, chicas, vayan a seguirme a mi página de Facebook, si me están mirando de YouTube, porque allá subo muchos tutoriales de maquillaje, por si quieren ver tutoriales, ¿verdad? Chicas, voy a irme con esta que es Whisky. Es un tono más cafecito. Vean, esta que está aquí. Híjole, sí es muy polvosa. Y la voy a... ¡Oh! Vean eso. ¡Wow! Tiene una pigmentación bien padre, Pledes. ¡Bien peda! Dice mi sobrina. Está muy bonita. Está, miren, está muy bonito este café. Se aplican muy, muy fácil. No siento que... Hasta ahorita, las que he utilizado, no siento que necesiten una técnica especial. Porque sí están bien padres, miren. Está bien bonito este cafecito. Les, ahora voy a tomar este verde que viene aquí, que se llama Tex, con la brocha que viene aquí en la paleta. Y lo voy a aplicar directamente. ¡Wow! Está bien bonito. Está súper bonito. Miren qué bonito está. Tiene una pigmentación muy padre. Y miren qué fácil se difumina. Vean cómo yo ni siquiera estoy como que pasando una brocha para difuminarlo. Solamente lo estoy tratando de esparcir. Esparcir en todo mi párpado. Y vean qué bien se está mirando. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Mis chicas, tengo ganas de utilizar esta que es Bud. Es un verdecito que es sumamente común. Pues bien shimmer. Y la voy a aplicar encima. Claro que sí. Porque yo quiero que... ¡Ay, qué bonita se mira! Miren. Le da otro look totalmente. Miren qué bien se mira. Este tipo de sombras, chicas, están hechas especialmente para aplicarlas con los dedos. No lo tenemos que hacer con una brochita. Muchas veces con las brochas como que se pierde la pigmentación. No se transfiere bien de la brocha hacia el párpado. Así que directo con los dedos, chicas. Miren qué bien se mira. Miren aquí con un montón de luz. Y aquí es otro look completamente diferente. ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿Así súper bright? ¿O así ya como más smoky? Déjenmelo aquí abajo en comentarios. Plebes, así es como se mira. Hasta ahorita déjenme hacer lo que falta de mi cara para empezar a hacer la partecita de abajo de los ojos. Porque pues si no, no podemos avanzar. Chicas, antes, antes de mostrarles ya mi cara realizada. Quiero hacer así como que una pausa y no comercial porque no me están pagando nada. Pero hace unos días L'Oreal me hizo el regalo de estos nuevos productos. Y esta ya la probé. Es una tinta. Es una tinta hidratante. La probé en mi página de Facebook. Y oh my God. Las que estuvieron en ese en vivo, por favor, digan aquí. Alcen la mano. Díganme. Yo estuve Yoshi. ¡Qué perrísima, plebios! Les voy a dejar el link de esta tinta porque, ¡oh, my God! Yo utilizo la Miriam número uno. ¡Me encantó, plebios! O sea, ahorita todavía no la traigo, ya les voy a decir, mírenme, pero no. ¡Qué bonita queda! Ahorita en 3, 2, 1, ustedes lo van a ver. Vean cómo se mira, plebios. Estoy enamorada, enamorada. Es exactamente el mismo tono de piel. O sea, o sea, o sea, ¿de qué estamos hablando? Está increíble, plebios. Me encantó esta tinta. Me fascinó. Leves, mientras esperamos a que se seque la pestaña. Vean qué bonita pestaña. Ahí les paso el dato. Estas son de mi amiga Mónica. Están preciosas, ¿a poco no? Me encantan. Ok, vamos con la parte de abajo de nuestros ojos. Oigan, tengo el micrófono. Sí, sí, tengo un micrófono puesto. Siempre se me olvida. En los últimos videos que ustedes han visto, díganme si no se han dado cuenta que de repente se escucha diferente el audio. Y es que a veces tengo que correr, cambiar, eso, no sé qué. Y me quito el micrófono y cuando vuelvo se me olvida ponérmelo. Pero ya, ahorita sí lo tengo puesto. Ok, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba, chicas. Quiero utilizar, no sé si me voy por el dorado o me voy por el plateado que trae esta paleta. ¿Ustedes qué opinan? Ay, no sé. Es que cualquiera de los dos sonaridades creo que le va bien. Pero no sé, chicas. Bueno, vamos a hacer primero lo de abajo. Voy a aplicar el mismo verde. Oigan, aquí todavía no he sellado. Tengo nada más el corrector. Voy a pasar un poquito la brochita. La brochita. La esponjita. Y con la misma brochita que trae ahí el kit, esta paletita, voy a aplicar el verde sobre todo, toda, toda la línea de abajo de mi ojito. Con mucho cuidado, chicas, porque si es un poquitito, pues tiene mucho falado. O sea, se cae mucho la sombra. Oigan, pero qué bonito pigmenta. Vean eso. Qué lindo. Son tonalidades increíbles, de verdad. Voy a empezar a difuminar, chicas, con el cafecito que pusimos en la parte de arriba. Y así lo voy a ir haciendo poquito a poquito para no manchar mi corrector. Qué bonito. Estoy impresionada. Me encantan estas tonalidades. Y sobre todo, chicas, estoy impresionada sobre cómo se están aplicando. Imagínense nada más. Compramos una paleta que, pues, no está barata porque pagar más de 50 dólares es como ahorrar para hacerlo. Y que de repente cuando ustedes quieran, no sé, realizar un look, que sea necesario utilizar técnicas bien, bien diferentes y todo eso para poderlas hacer funcionar. O sea, eso para mí no tiene lógica. Y se los prometo que hay paletas bien carísimas con las que, híjole, se batalla muchísimo para aplicarlas. Pero vean, esta está increíble. Bueno, hasta ahorita me está gustando mucho porque las sombras se aplican bastante fácil, chicas. Chicas, me quiero ir, o sea, mi mirada se va con el dorado, pero en esta ocasión creo que me voy a ir más con el plateado. No sé, por mi arete que traigo en este momento. Aunque traigo un poquitito de dorado, creo que el plateado como que boom, como que llama más la atención. Así que sí, voy a ir con este Cowboy Rick y lo voy a aplicar aquí en el lagrimal para tratar como de iluminar el asunto. Aunque para serles bien sincera, siento como que no va a iluminar mucho. Bueno, ahí le dio un poquito de iluminación. ¿Cómo lo miran ustedes? Pensé que iba a ser como más potente la iluminación, pero no, chicas. Se le da poquito, pero no tanto. Chicas, voy a poner un poquito de máscara de pestañas aquí abajito. Miren, ahí la estoy poniendo para que se mire mejor este look, obviamente. Me llama mucho la atención que esta paleta no trae un tono oscuro. O sea, el tono más oscuro es el verde que puse en la parte de arriba y en la parte de abajo. Pero no trae como un negro para darle ese boom. No sé. Me quieren llorar los ojos, me quieren llorar los ojos. Chicas, voy a poner, obviamente, fijador de maquillaje porque vean qué lindo se mira. Y estoy utilizando el All Nighter de Urban Decay que si ustedes no lo conocen necesitan probarlo. Para todas esas playas que no les dura su maquillaje y demás, este es un muy buen fijador de maquillaje. Ahora sí, chicas. Dios mío santo, creo que ya terminamos. Les voy a dejar con unas posas perronas. Y así fue el resultado utilizando esta nueva paleta, la tan famosa Wild West de Urban Decay. Cuéntenme abajito en los comentarios qué piensan hasta este momento. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Cómo se mira a través de esa pantalla? Ahora sí, ahí les van mis opiniones. Ok, pues, ahora sí, vamos a hablar por lo claro, my friends. ¿Se las recomiendo o no se las recomiendo? Chicas, la paleta no está barata, ¿vale? 50 dólares, así que no es como sacar ahí de la bolsa, meter la mano, vámonos a comprar. No. Esta cara, bueno, esta cara, es que realmente debemos de tomar muchas cosas en cuenta para decir si es cara o es barata. Ay, chicas, esto depende mucho, yo creo, de la economía de cada una de nosotras. La paleta, a mí en lo personal, no creo que sea cara porque la calidad que nos está ofreciendo es bastante buena. Digo, cada una de las sombras, a pesar de que no hicieron tan buenos swatches cuando lo hice aquí en el brazo, aquí en los ojos sí funcionó bastante bien. Ahora, ustedes saben que yo no utilicé todas las tonalidades. Me es casi casi imposible, pero sí, las tonalidades como que más, que más llamen la atención, sí las utilicé. Me quedo con las ganas de utilizar este doradito y también este color cobrizo porque siento que van a hacer un trabajo excelente. A mí la paleta me gustó muchísimo. Siento que si nos vamos como porque ya se viene la primavera, no es una paleta que es así como que sí, y cómprenla porque ya se viene la primavera, no, pero sí tiene como un estilo muy, muy, muy marcado. Si te gusta como este tipo de tonalidades en los ojos, creo que es para ti. Para mis amigas maquillistas, creo que le pueden sacar muchísimo provecho. Trae mucho, vean, todas esas tonalidades están bien padres y le añaden estos tonitos oscuros que siento que, no sé, una novia puede hacer looks muy, muy lindos. En lo personal, eso es lo que creo. Creo que sí vale la pena, chicas. Es una paleta muy bonita y que no está peleada con mis chicas principiantes porque las sombras se aplican bastante fácil. No necesitas técnicas especiales, no, y se difuminan muy, muy sencillo. Así que sí les recomiendo esta paleta siempre y cuando sean como este tipo de maquillajes, este estilo. A mí me gustó, chicas. A mí, en lo personal, me gustó muchísimo. Así que, chicas, es hora de leerlas. ¿Qué les parece a ustedes? No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales y no se les olvide compartir este video si es que les gustó. Yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.